Pero que morra ween Una que tengo ahi en el face Ni la conozco, nomas la agregue porque esta buena Ah eres de esos, puerco Obviamente A ti te agregue porque estas buena tambien chiquita Ay papi, como te quiero Cuanto dinero tienes suave Cuanto oro tienes, mil Ocho mil Ah esta bien wey Pues si wey guacha La Ana, la Mercy Shuke, aguanta creo que son dos Mercy's Y la Sugar Plum wey, la de navidad me encantó wey No mames La Mercy de navidad esta hermosa wey es una adita wey Eres de esos Obviamente wey, obviamente Te recuerdo que me encanta Steven Universe Obviamente Filias, matonas que te cargas wey Obviamente soy de esos wey Tu y tus filias Ey por que votas a esta jazer? Osea que foco pa Si, me sorprende que la gente votara por Romulo Acuérdate que como es partido político También son gente que esta comprada Hola Hay una risa de la gente que Cumberbatch Estaba en partido político pero también independiente Ah si pero la gente estaba clara El ganó? No, 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 pero tampoco Es que la gente estaba clara Que ese mano no tenia Ese mano que elegilo como independiente El se estaba haciendo el loco El se estaba haciendo el loco No sabe nada, eras ilegal y todo Dije Que Cumberbatch se estaba promoviendo como independiente En verdad Si no la ni uno no lo ponia Juan de agua no ah? Si La firma loco Yo voté por el agua Que le di No mames Echo Mata a Neihar No 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 ¡Vale! ¡No me da player! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me da! ¡No me da! Wow Solo cuando tu corazon te lo diga Solo cuando tu corazon te lo diga Solo cuando tu corazon te lo diga Oh Hehehe Hehehe We did it We did it Let's go Hehehe 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 Verga Fue puta rupeado No puta madre lo hubiera rupeado Sibir muerto Fuego de discreción Fuego de discreción Ese terremoto Sanación potencia Oh No va a liberar Ya ni bias 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 Vamonos 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 Y a dan en el punto sumar en tan loco No puedo decir 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 Lo que hice Oh Pagado Ah Que traes Ca Ah Es correcto Yo puedo saber algo Estamos apoyando Estas manas están hablando, ¿no? Si, pero no grito Estoy sorprendido, Jacer, wey, ya no te suicidas, cabrón Le metí duro al competitivo Si, te hizo bien, wey Si Aguantiene por la derecha Aquí tenemos una noción de vida Danos el soldado, salta el jugador Vamos 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 A la derecha Resistencia Tiro muy bien Ah No lo quería, no, no, no Tiro muy bien Tiro muy bien Tiro muy bien Tiro muy bien, estampado Tiro muy bien 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 Esa es una resistencia hanya de lago de mano 1,30,30 No, deja por ahí Jajaja La reducción Pura verga compa No sé a ti Uy, arresto para izquierda Por derecha, no por eso Se mató, se mató Al no maté, nada La voy a morir Se mató Ay, a ver, ¿cómo es? No lo hago, eh La jugada de la partida ¿Sabes, güey? ¿Y usted y los resets para hacer eso, güey? Escapa de mi conocimiento Cómo es que ese Reinhardt no mató al Ganjil, güey? Porque no lo veía Pero, pues Bueno, ok Por eso yo juego con la sensibilidad Vistima 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 No tenemos escudo No necesitamos escudo Claro que sí Les damos una verga, güey Pues yo no, pero aprovecho Ok, todo bien Algo bien, algo bien Miren, tenemos todo como para que yo me vaya Lucio y entremos en Putiza y ganamos Si no valieras verga como Lucio Si no valieras verga como Lucio, güey Así es Pero total es Quick Play Y Farruco Hey Teje, muy bien me conocía para tiempo que solo me suicidaba ¿Sabíte? ¿Ah? Muy bien, me conocía pa' tiempo que solo me suicidaba... Ah, que apretaba... Chiza, lo loco. Bestias. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Rubi, eso. Madre pincha. ¿Qué pedo rey? Métete, métete, métete ahí. ¿Cómo? No, no es cierto, no es cierto. ¿Qué es tu madre? Para atrás, para atrás. No tengo shield, no tengo shield, no tengo shield. No tengo shield, no tengo shield. ¿Qué es tu madre? ¿Qué es tu madre? Qué asco, rey. La Ana no está curando. ¿Qué? ¡No, no, no! No, pero es que la Ana siempre está muerta, el Hanzo siempre se lo está subiendo Tienen Bastion y tienen Torbjörn ¿Qué les pasa a estos vatos? ¿De dónde salieron? ¡Oh, no! ¿Qué le damos? ¡No, no! No, no me di spios ¡No mangeguis! ¡Tenidos de tas! ¡Tenidos de tas! ¡Penidos de tas! ¡Milo, el colorejo de los 지�chos! ¡Que nos dé la tritas! ¡Una y duele, torne, prisa! ¡Una gropeco por el sol! ¡Grado, suficiente! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Una! ¡Para! 4 segundos en tiempo de objetivo es el lado. ¿Llegaste al objetivo? Sí, pero me gangearon. Estas bien pendeja, man. Estas bien pendeja. No puedo mover, man. Pásale. Me pusieron torretes del lado izquierdo. Cierto. No puedo moverme. ¿Dónde está Jaser? No podía moverme. No sé qué le costó. ¡Eres mi corazón! ¡Eres mi corazón! ¡Move esta emoción que siento! ¡Gracias! ¡Te doy las gracias por tu confianza en mí! ¡Por acompañarme en esta lucha! ¡Venga la perga, Jaser! ¡Eres un bot! ¡Nos podíamos moverme! Por un escudo, pues, pinche vieja pendeja, hija, tu puta madre. Es en serio que no me mataron. ¡Nos podíamos esconderse! ¡Nos podíamos esconderse de mí! ¡Nos podíamos encontrarlo! ¡No! 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 ¡Què?! ¡Voz! ¡Entra ahí! ¡me siento y saanta es tan solo! ¡No! Está agarrado todo. ¡No! ¡No, no! Ese es el Rudeo Se me pone a caer La de me alcanzaron a matar Si lo conquistan si lo conquistan Quiero derretir ¡No! 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 ¡Push! ¡No! Torreta en el medio, torreta en el medio, vamos a poder, tío ¡Vamos a chingar de torretas! ¡No hay feo! Bueno, es hora de cambiar Es hora de 6 Agrúpense en mi posición Ya tenemos barrera Luz, 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 Luz Luz, Luz, Luz ¡Vitoria! La jugada de la partida Hay que feo wey Vaya la pina ¡Bot! Pa-pa-quita-pa-que-te-quiero Panameños y no hablantes por el convierno ¡Ey! Hola que tal amigos Entonces están todos a este ¡Hola, verga! La de tu jefa, Simón Que jodido Viajando a Busan Pero solo si me invitan ¡Busan! ¡Ey! ¡Dadiyaki! Hay una sombra Ya vi Hay que sopa fonda de Yaki Tras el bodrio de Godzilla en 1998 La idea de una secuela era algo ridículo Zodio entendió que tenía que darle menos control que... La de fondo ... 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 Me voy a dar una mierda, Jayzer, prácticamente el 70% de la población voto puro, no quería a Nito presionando, o sea, ¿cómo es posible el GK? Por eso. Con esta composición no vas a poder curar al tanker, con la Brigidia y la Fakirza. Ya, voy a hacer Stunky. No es cierto, hasta no me creí, no es cierto. Tengo dos acá, cuídense bien el tren. Cura, cura, ay dios. No tenías, te la acababa de tirar. Ya sabía. Ya tengo. Buah. 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 Pobre loco Pobre loco Possiri Pronto Sam Hopla Dos Tere ¿Puera más suave? ¿Qué estás? ¿Puera más suave? ¡Victoria! Ni siquiera tenemos algo que curar a bastante si ganamos Porque el otro equipo... ¡LOS MATONES! Porque el otro equipo no se había coordinado ¡Vamos Ricky! Una máquina, una máquina Fuera... a ver, ¿cuánto me falta para subir de level? Ah bueno, voy a jugar una ultima A ver, si es que no subo haciendo esto ¡Súbeme a este! No subí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jugar un último pero comprar uno de esos cigarros! Los cigarros de mamayena ¡Cigarros de mamayena! ¡Así es! Son los mejores ¡YES! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos dejamos los libros de Majiro Academia En Kakoi Que nosotros distribuimos ahí también Ahí si no me falla la memoria Hay del 3 al 16 El 2 no lo tengo aquí Y tengo... Cuando vaya a comprar... Eh... 15 a 1 mes Me llega el volumen 2 Pero lo único que tengo en Majiro Academia Es del 3 al 16 Y lo tengo en la tienda de Kakoi Que en el Brutmobile Ajá Eh... ¿Cómo así? ¿De qué es...? ¿De qué sabe? No, son hechos Lo más parecido Es un Omnibus Que es de la versión de Big Media Que es de la versión de Big Media Que es de la versión en inglés ¡Holo verga! Para eso la más... Barizón Bariloca No, son 17 libros Son de izquierda 4 Lo más parecido es eso Pero eso... Eso de... Traer todos los libros No está en español ni en japonés ¡Ups! ¡Ups! Esto lo hace Darko Que es uno como... ...que 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 son muy raras Por ejemplo una ma... Conozco la de Death Note ...que es todo Death Note ...donde se usó un libro Gracias Y... ...la de... ...se trapeciado Ah... ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Ahora se lo viste Hay que darme falta a mí ¡Pie ese buff! pero si me los compras directamente a mí... ...yo me lo voy a ir dando la... ¿Ujuh? ¡Soldados 76! ¡Listo para seguir! Vámonos queridos por Whatsapp Que yo voy a armar hoy la... ...la lista pa comprar todo ¡Vamos por el medio! ¡Nos vayan por el medio! ¿Dónde están? Es en el medio ¡No se vayan por el medio! No vayanse a la verga Con el puente que bien No vienes a su nombre La Mercy tiene uno La Mercy tiene uno Ay wey Ya volví Ya volví que estaba con una llamada La gente Golpe de meteoro Viene El objetivo Quien ganó la paz Gracias Que mentira estaba en el aire No Chicos esta composicion La Lucy Y el Zen Oton Pasece Ahí no pueden matar nada porque no tenemos sanación La Mercy La Mercy La Mercy La Mercy esta aqui La Mercy esta aqui Asa La Mercy La Mercy La Mercy La Mercy Gocodeste La士 La 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 Bueno, está bien. Ahí nos vemos luego, Flores. Hay que cuidar. Tan ciego, bros. Ahí los guaso. Ey, ¿qué tal ese anime? Dije, hitman me boy. No, creo que nunca lo acabaron. O sea, nada más adaptaron casi todo, pero le faltó el final. ¿Cómo que faltó el final, eh? O sea, cuando se acabó, no olvidaron adaptar el final porque bajó la popularidad. Es loco, pero ahí me lo recomendaron. Sí, me han dicho que es muy bueno, pero que no, está todo adaptado, pues. Estábamos viendo los requisitos para hacer un equipo de Panamá para el Mundial. Entonces dice que hay que hacer una junta directiva, que aquí no existe esa vaina, para seleccionar a los jugadores para hacer un team para jugar al Mundial. ¿Oíste? Dígame. Dígame. Que estábamos viendo. Cubic me mostró los requisitos para que Panamá tenga un team para el Mundial de Obre. Pero hay que hacer una junta directiva, que seleccione a los jugadores, certificada por Blizzard y demás paja. Hay que hacer un montón de papeleo. Entonces... No... 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 El problema es que... Tiene que haber... Dije... Cinco jugadores. Tiene que haber cien jugadores en Master. Arriba del Master. ¡Chuzo! Eso es imposible en Panamá. Ok... Imposible. Cien jugadores en Master. ¡Ahí es la bestia! Eso fue lo que nos vieron una vez pasada. ¡Bestia! A foco... A foco... Chuzo... La población nosotras. Más que busteamos cien cuentas... ¡Qué alas! Estaba muy foco... Estaba muy foco... Estaba muy foco... Estaba muy foco. Vale... Vale bestia. Esa... Hago un break. ¿No vas a jugar? Ahora, ahora. No vas a jugar más tarde. Dale po. Déjame... Quiero ver cómo está Sony. Ya está en forma. Bienvenidos a Paris. Prepara tus defensas. Selecciona a tu héroe. Ya tenemos que esperar. depende de dannos... Oh... Un saludo sean... Un saludo. Inc Ana... Necesitas en свой Valium... Para mejorar algunos đượcitos... Después! Mi flor, descendientes... Brasán! E果çons! Ay, ay. Good luck. ¿Verdad? ¿Verdad? It's just a small age throwing. What is Oriza? Oh, okay. I'm in the god spot. Oh. I'm stuck, actually. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Fuego de discreción! ¡Gale! ¡Vamos! Te digo que necesitamos un healer main Necesitamos dos healers ¡Vamos! Necesitamos dos healers ¡Suscríbete al Genji! ¡O de Mei! Me has ult, Genji ¡Gracias! ¡Papá! ¡Aquí! ¡Corto alto! ¡Esto me ha ofendido! ¡Decidiendo que se muevan detrás de mi barrera! ¡Está bien! ¡Juggy! ¡Fuego de discreción! ¡Claro! ¡Claro! ¡No se sienten a la ciudad! ¡Sofia! 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 ¡Sofia, wake up! ¡Sofia, está malo! Creo que está bien Creo que está bien ¡Sofia! ¡Sofia! Me llamo, my crazy No, no, no I literally killed the whole team We'll be ok ¡Sofia! Sí, todo está bien ¡Explicyble! Wip! ¡Sofia! ¿Dónde has salido? ¡Sofia! ¡No hay más de un fibers! ¡Dónde está el DOD! ¡Hola! ¿Qué pasa? Nunca heathen Nunca heathen Fuego a discreción Behind dude i think i've used the wall oh maybe twice but thanks anyways oh 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 of course so much coordination oh 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 that works damn oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Aún! ¡Cambiando de lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Fucking triple de pibes! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes hacer un solo rinete? Necesitamos un tank main y dos healers 5, 4, 3, 2, 1 Comenzando ataque Captura el objetivo A Atragado 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 ¡Emenigo encontrado! When I wall up, look, I'm hogged Hold on Ready? Nice Boost Kill de Oriza 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 May, in the next fight use the wall for up the Bastion I hold the Bastion Hola Sanate Objetivo A Atragado El nano-potenciamiento está casi listo Agropanse 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 aquí Entendido P-E-E-P cargado P-E-E-P cargado P-E-E-P cargado WAIT THE TEAM DUDE I AM FIGURADORO 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 WOW Sombra away the team dude there is it There is it No i am I am FIGURADORO It is not difficult to play But I'm playing with the other enemies I can play with the other enemies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La jugada de la partida. La jugada de la partida. La jugada de la partida. Si quieres saber más a detalle todo el asunto sobre este tema y de por qué esta película es una completa basura, te recomiendo ver los cuatro videos que hice al respecto. Videos que puedes encontrar fácilmente en mi canal. En 1999, el escritor Tapp Morphe fue contratado para escribir el guión de la secuela. Secuela que fue cancelada bien merecidamente, pues ni la prensa, ni la audiencia, ni las empresas afectadas por la no la popularidad de la misma película iban a quedarse en la calle por semejante porquería. Ahora, si les sirve de consuelo, este guión lo más probable es que fue reciclado para la serie de Godzilla, que funciona como secuela de la misma película. Pues cuando escuchen muchas ideas de este guión, notarán que tiene muchas similitudes con muchos de los capítulos de Godzilla la serie. Dicho esto, comencemos con la narración del guión. El monstruo está muerto. Manhattan es un caos. Equipos de soldados continúan recorriendo los túneles hechos por la criatura, buscando los huevos que el monstruo vea pues si es que a una vía sobrevivir. Ante esto, Nueva York comienza a volver a la normalidad. Nictatopoulos es invitado a una instalación donde científicos de todo el mundo han diseccionado el cadáver de la criatura. La emoción de los científicos se pierde cuando ven a Mick, a quien culpa. La emoción de los científicos se pierde cuando ven a la criatura. Veamos. Dejamos a la carne. Vamos por la izquierda, todos los lados. La izquierda, la izquierda. Fara, fíjate, fíjate. Fara. Monque, monque. Mucho de la izquierda. Mucho de la izquierda, mucho de la izquierda. Oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leven! ¡ 어떡as! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Monqui ¿Qué haces? ¿Puedo le da NaName o Ryan cuando se ven del punto? ¿Qué haces? Ah, no puedo verlo, hay un ryan, oh, Winston está en el punto, está en el punto, está en el punto Turn around guys, turn around Oh my god dude Merci, merci Tracer detrás, tracer detrás Tracer detrás, no recal No, 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 no Help her, Genji, help her, Genji It's an anti-menstruo It's an anti-menstruo No, 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 no No, no, no No, 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 no Nice Now I'm the dragon ¡Suscríbete al canal! 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 Moira está aquí Si no funciona, switch the dps, por favor Play with roaming tank and your rocker Me maté a la f***ing Fara. Vamos a la main tank. Necesitamos una shield. D.Va, vamos a la main tank. ¿Quién necesita una shield? Just pop off of that shield. All good. Heel duuude. ¡Venga! ¡Fighting the point! ¡Fighting the point! ¡Fighting the point! ¡Wow! ¡Fighting the point! Nice name. La hora de la verga. ¡Vamos! Tracer behind, on the right, somewhere. Tracer above, above us. No Recall, Tracer no Recall. Mey, 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 kill the mey, kill the mey, dude. Die in the point, die in the point, die in the point. Get a monkey, get a monkey. Nice. No, no, no. It's not here, baby. I slept someone? Slept someone mid? Ah, nevermind. The song. It's the one of his. This is the one. This is the one. A little better. It's the one. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh my god! ¡Nice shot! ¡That was hectic! They're all up Lo gracioso es que antes que saliera a Endgame, todo el mundo estaba diciendo que sí, Capitán Marvel va a llegar y va a acabar con Thanos y esa vaina no sé qué, una porquería. Después salía la película y en realidad la tipa no hizo mucho, obviamente para darle protagonismo a los personajes principales, los seis originales y la gente que sí, Capitán Marvel no hizo nada, es una mierda, no sé qué, entonces la tipa no gana. Gracias. 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 ¿Qué char —? A tan solo de la cual ya había estado allí infederse en todo jam? ¿Qué llamamos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, mira! Much for Doom... ¡Neice kill! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Little low, little dead Alright, there you go Get him, get him, get him Nice, good pack Rojo alone, rojo alone, rojo alone Yeah, nice Mark behind, bolt, ooh, bolted Ball's gonna touch, probably right side Yep, here he is Get fucked Kill the grass, kill the grass, get back Bob, 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 bob Rojo, 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 kill the rojo, kill the rojo Kill the rojo, kill the rojo Guys, the rojo, the rojo I'll get home I can't kill Hawke On my own I was taking that for it I was going to kill it I was going to kill it Come on point, come on point Come on point Come on, bradette Nice I got carried I think Too good It's not looking good To do 1 0 Ah, my friends Why are you being depressed? We're over there We're gonna pray for the glory Ha, 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 ha Ha ¡Vamos! Voy a... Estoy peleando en el punto 3, 2... ¡Nah! ¡Viva, viva, viva! Tenemos un Reinhardt El punto, el punto, el punto ¡Nahir, viva! Reinhardt ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Tengo Shatter, tengo Shatter, tengo Shatter Solo Shatter en la pelea Vamos a hacerlo en la... Back en el punto, back en el punto Die, die, die Die, die You guys can do it, you guys can do it Yeah, they're low Oh, no That was hilarious Yara man Yeah, fucked him up We need a stone for the Ripple We need a stone for the Ripple Speed, speed, speed We're left side Can we kill Reaper? There's no way Thank you, I'm fucking solo Dude, we need a stone for the Ripper Go fucking Macri You fucking Bree Huge ride What? Oh, I thought he meant their ride Cause he fucking solo shattered me Oh, I almost got ult I almost got ult Kill the spell No 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 I can kill the Ripper dude I tell you We need a stone Nice He's going to shock Nice ¡NICE! Kill him, kill him You fucking hack Ah, above Above you guys is What is the end? What was that? Widow above, be careful Or, yep, if I'm back Where's the fuck? I'm low Uh, behind Ah, yeah, fuck him up I'm gonna grab early Use the grab when they push Saria These are 3 for top Reinhard, reinhard 3 for no way H- KILL THE BEST Kill them fast, kill them fast Ah Nice job guys Nice grab Nice grab Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárenos tus defensas! ¡Selecciona a tu héroe! ¡Hola, hola, 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 ¿qué tal? Voy a Ana Lucio o Moira Lucio. Necesitamos una defensa. Y necesitamos una tank. Moira, ¿sabes algún off-healers? ¡Yup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Solo un poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hasta la mano! ¡Hola, hola! ¿¡Hola, hola! ¡Hola! 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 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 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 15 15 16 16 just a hog behind us and we're down a lot no, he's still back there oh, he has some hogs no healers, no healers no, grab my hand grab my hand talk to me on flank, talk to me on flank ¡Nice! ¡Era la superfacción! ¡Es increíble! ¡Era la superfacción! ¡Muchas! ¡Era una, otra, otra, otra! ¡Era una, otra, otra! ¡Nice kill! ¡Era una, otra, 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 otra. ¡Fue a la otra! ¡Fue a la otra! ¡Y семь! ¡Fue a la casa! No, no! ¡Delete! ¡Nice Smith te refiero! ¡Hey! ¡No le judge y esto! ¡Ey! ¡ Итак! Allí van por la juventura. Lass así. ¡Wow! ¡Suscríbete al día! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, mira! ¡Chau! ¡Los dos! ¡Oh, Dios! No. Oh, boy. ¿Puedo switch a Reaper? Ya, just back up, just back up, ya, just back up our stress. Don't die trying to get hooked. I'll try to bubble down. Woo! Hog's trying to flank. That's where he is. Come on. Let's go forward. Come back. I'm going behind. I'm in. I'm in. I'm in. I'm in. Summer's on me in the back. Summer's on me in the back. I'm in. I'm in. I got her. Shit. I'm running. Gangi behind. Come on. I can't see you, dude. I can't see you. They're losing. They're behind us. They're behind us. They're really good. This is Salom. They're down behind us. Getting to get the blade. Okay. They're going to get the blade. Oh, fuck, no! Go! Smoke me first. You got to burn. OK. Nice 작업 now. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!